Vamos a hablar ahora de los microcontroladores de la familia LPC-1700. Vamos a hablar entonces de Cortex-M3 en particular. Y las características que tienen para entrar un poco en el detalle de qué es lo que ustedes pueden llegar a exigirle al microcontrolador pensando en sus proyectos finales. La familia Cortex, a este nivel, se basa en tres familias de microcontroladores. Que es el Cortex-M0, que es un micro compatible con un micro de 8 bits, de los viejos, de los tipo PIC, o tipo 8051, para los que tienen alguna experiencia previa. Son micros de baja performance, pensados para aplicaciones de no demasiados requerimientos. Aplicaciones del tipo de, por ejemplo, levantavidrios de un auto, que no voy a ponerle lógica discreta, sino que le voy a poner un microcontrolador que mide la corriente del motor del levantavidrios, y para detectar cuando llegó al extremo superior de la ventanilla, o cuando está en el extremo inferior, y ahí se corta, y esa es la función que tiene. Y para eso puedo usar un micro de estos que cuesta 40, 50 centavos de dólar, y que me sale mucho más barato y más confiable que una lógica discreta. Después tenemos la familia Cortex-M3, con el límite más bajo de la familia 1300, y el límite más alto de la familia 1800. Y nosotros estamos aquí, en la zona del Cortex-LPC 1700. Son microcontroladores de buena performance, que tienen incorporado USB en forma opcional, Ethernet, eventualmente algunos tienen la posibilidad de manejar displays de cristal líquido directamente, y con características, que vamos a ver un poquitito, de USB. Estas familias, estas familias, LPC 1300 a 1800, no se recomiendan para nuevos diseños. De hecho, estamos pensando ya migrar para el año próximo. Y luego tenemos la familia 4300, que es utilizado por muchos desarrollos en los cuales se requiera procesamiento digital de señales. Esta familia, la 4300, en particular en nuestro país, ha tenido mucho auge el 4337, que es el microcontrolador que utiliza la EDUCIA, que es la placa desarrollada en el país, con componentes de fácil obtención en el mercado local. Y acá tenemos que este 4337, que es un Cortex-M4, tiene una frecuencia de trabajo de 204 MHz, casi el doble en nuestro 1769, con mayor tamaño de memoria flash, mayor tamaño de memoria RAM también, y con una particularidad que se empieza a poner de manifiesto a partir de estas familias de Cortex-M4, que es lo que se llama doble núcleo asimétrico. Doble núcleo asimétrico quiere significar que tiene dos microcontroladores. En el caso del 4337, es un Cortex-M4, con capacidad de procesamiento digital de señales, más un Cortex-M0. Y yo pongo siempre el ejemplo de Batman para esto. Es decir, acá tenemos, en el caso del 4337, un Cortex-M4, que sería Bruno Díaz, y el Cortex-M0 es Alfred, el Ballet. Es decir, el Cortex-M0, que es un micro, básicamente tipo micro de 8 bits, se va a encargar de esas tareas rutinarias que queremos liberar al microcontrolador principal, al señor de la casa. Es decir, el Cortex-M4 se va a dedicar al procesamiento digital de señales, y el Cortex-M0 se va a encargar de manejo de display, de manejo de teclado, de comunicación seria, de esas tareas rutinarias que no requieren demasiada inteligencia, y va a dejar libre al Cortex-M4 para que haga, por ejemplo, filtrado digital de señales. Acá tenemos un mapa un poquito más ampliado, con las distintas características de los micros, y en las cuales vemos, desde el tamaño de memoria que tenemos, desde el pequeño tamaño de memoria, que son micros poderosos, por capacidad de procesamiento, pero con poco tamaño de memoria flash, es decir, que son baratos. Y acá tenemos, por ejemplo, nuestro 1769, que, bueno, esta es una imagen vieja, pero que nos muestra que tenemos 256K de memoria flash, y 64K de RAM. Está dentro de las características. Que tiene USB, Ethernet y CAN. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Se buscó que esta familia de Cortex fuera compatible, pin a pin, con los viejos microcontroladores ARM7, que eran los predecesores. ARM7 apareció en el año 2000, fue la primera familia de microcontroladores comerciales de 32 bits, y lo que se buscó con la aparición de estos Cortex M3 y M4, M3 sobre todo, es que uno pudiera reemplazar el microcontrolador ARM7 por un microcontrolador Cortex LPC1769, por ejemplo, pin a pin, que no tuviera que rediseñar el impreso. Lo único que tenía que hacer era recompilar el programa, porque se mantenía la compatibilidad, recopilar el programa incorporando las bibliotecas propias del Cortex M, y de esa manera seguía utilizando toda la infraestructura, todas las plaquetas y los demás componentes que se podían haber tenido en stock. Lo único que se cambiaba era el microcontrolador. Esa era la idea. nos aparece con el Cortex M3 este el concepto de unidad de protección de memoria, que lo habíamos mencionado cuando vimos memoria, el controlador priorizado de interrupciones, el WCAP Interrupt Controller, es decir, una especie de despertador, por eso WCAP, cuando paso al microcontrolador o a los modos de muy bajo consumo, lo puedo despertar preconfigurando un timer que se llama WCAP Interrupt Controller, y ese timer es el que saca del modo de muy bajo consumo al microcontrolador. Todo esto va orientado al uso de modos de muy bajo consumo para aumentar la vida útil de las baterías, recuerden ustedes que habíamos dicho que este está orientado a equipos portátiles. Tenemos el acelerador de flash que lo habíamos mencionado anteriormente y que lo vamos a ver nuevamente, el acceso directo a memoria, muchas comunicaciones series y múltiples modos de muy bajo consumo. Vamos a dedicarnos bastante a hablar de la parte de comunicación serie desde el punto de vista del microcontrolador. Entonces, la unidad de protección de memoria nos permite la separación de memoria permitida de memoria de memoria no permitida en caso que quiera acceder a una zona de memoria no permitida se me va a generar una excepción de violación de acceso a memoria. El controlador de interrupciones programables nos permite manejar las interrupciones y dando prioridades y habilitando individualmente cada una de las fuentes de interrupción. El wake up interrupt control lo mencionamos. el acelerador de flash nos permite trabajar la memoria flash dijimos en su momento que era tecnológicamente más lenta que el microcontrolador. Lo que nos permite el acelerador de flash es trabajar a la velocidad del micro haciendo un artilugio leyendo varios códigos de operación en forma simultánea para tenerlos listos cuando los necesita el micro. sin tener que esperar a la lectura que era lo que pasaba en las familias predecesoras porque nos obligaba a frenar al microcontrolador ya que no se podía hacer más rápida la memoria flash frenar al microcontrolador para sincronizarlo. Y el acceso directo a memoria es la forma en la cual entre comillas desconectamos a la unidad central de proceso del micro para que los periféricos escriban o lean directamente desde memoria sin tener que actuar el micro que en este caso identificaría. Y eso también ya lo vieron con Juan y vamos a volver a verlo bastante en la parte del conversor analógico-alcital. Acá están todas las familias que aparecieron en su momento centrados en la familia 1769 y su familia directa. Entonces el 1769 con 512K de memoria flash con 64K de memoria RAM con USB. Fíjense lo que dice acá Device Host y OTG. ¿Tienen ustedes idea de lo que significa esto para USB? Pregunto. No, yo no tengo idea. Bueno. Nosotros tenemos pensemos en lo que conocemos pensemos en la PC. La PC tiene un tipo de conector plano. Ya hoy en día eso en paréntesis está desapareciendo. Las PC nuevas vienen con conector USB micro USB C, es decir, el tipo de conector de los teléfonos celulares. Pero el C que es el que es redondito, que no tiene polarización, que se puede poner de ambos lados. cierro paréntesis. Pero en general las PC mayoritariamente conocidas son las que tienen el conector plano rectangular. Tenemos la definición de USB, que lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es una arquitectura netamente jerárquica, en la cual hay un dispositivo que se podría llamar Master, o Maestro y dispositivos esclavos. Aquel que llamamos Maestro, que es el que manda, el que comanda, puede haber uno solo en toda la estructura y que es el que va a comandar toda la operación y que vamos a tener dispositivos como puede ser, por ejemplo, el mouse o como pueden ser unos auriculares o un parlante que van a actuar como dispositivos. Aquí se llama como dispositivos que requieren de tener un host obligatoriamente. ¿A qué voy con esto? En la estructura jerárquica, lo que llamamos Master, se va a llamar en USB host, y lo que llamaríamos esclavo, se va a llamar device. entonces, la PC va a actuar con su conector rectangular característico del host, va a actuar como maestro, como amo, y los dispositivos van a actuar como esclavos. Entonces, el teclado va a ser un esclavo, el mouse va a ser un esclavo, un device, y la impresora va a ser un device también. Y tomo el caso de la impresora. La impresora, si ustedes se fijan, tiene un conector distinto, que es un conector más bien cuadrado, con unos chanflecitos para evitar que uno lo conecte de cualquier manera. Esa es la característica que define en forma visual a un device. Un device tiene ese tipo de conector. El host tiene el tipo de conector de la PC. El host es el amo, el que comanda. Los device son los dispositivos que trabajan de acuerdo a lo que les indique el host. No tienen capacidad de interrumpir al host. Van a contestar lo que el host les pregunte. con lo cual es una estructura piramidal en la cual puede haber un solo host. Fíjense que nunca habrán visto que dos PCs se comuniquen entre sí a través de un cable USB. Porque como dijimos la estructura de la PC fue pensada para trabajar como host. por lo tanto no puede haber la conexión entre dos PCs directamente porque los dos son host. Y tiene que haber siempre un solo host, un solo master en la configuración. Y OTG es on the go. On the go quiere significar el caso en el cual no se justifique tener un host para comunicar dos dispositivos. Es un caso particular en el cual por ejemplo quiero transferir fotos desde el teléfono celular a la impresora para imprimirlos. De acuerdo con lo que dijimos hasta ahora lo que correspondería es que conecte el teléfono a la PC le transfiera las fotos a la PC y de la PC las imprima. Lo cual es una situación bastante complicada cuando yo lo único que quiere es imprimir una foto. Se creó una forma de trabajar que se llama OTG on on the go que es la vinculación entre dos dispositivos que normalmente serían devices para un uso muy bien definido será la conexión de la cámara fotográfica o del teléfono con la impresora solamente para imprimir fotos y para nada más. utilizan un tipo de cable especial habitualmente que no es el tradicional para conectarnos con la impresora sino que utilizan un cable especial para eso que se llama cable OTG que se consigue en las casas de venta de accesorios de teléfono y a celular y que es el mismo cable que nos permite por ejemplo colocar un pendrive en nuestro teléfono celular. Bien el LPC 1769 me permite por programa definir que el mismo se va a comportar que la parte USB del mismo se va a comportar como host como device o como on the go es decir que se maneja en forma programable. Nos imaginamos por ejemplo que un micro controlador 1769 actúe imaginemos adentro de un mouse o adentro de un teclado. Es decir que lo imaginamos fácilmente que trabaje como device. Ahora ¿se les ocurre algún caso en el cual pueda llegar a utilizarse como host? Es decir como amo como master ¿en qué situación? en el caso en el que quiera usarlo para quiera usar una memoria USB para leer datos. ¿Qué significa exactamente memoria USB? Creo que está bien la respuesta pero ¿qué significa memoria USB? Un pendrive eso porque ojo memoria USB tiene que interpretarse como que es un pendrive entonces si yo voy a conectarle un pendrive para bajar datos o para recibir datos imagínense ustedes un sistema de adquisición de datos en el cual estuvo tomando el estado de los medidores de energía eléctrica en un barrio un operario con una terminal cuando llega a la central lo que hace es eventualmente conectarlo a un pendrive que es en el cual quedaran almacenados los datos del estado de todos los medidores para ese caso ¿queda clara la parte de USB del microcontrolador? ¿alguna pregunta? A mí no me quedó muy claro la parte de OTG no entiendo bien cómo vendría a ser eso de ir programándolo sobre la marcha sería más o menos digamos que es para la conexión muy específica de dos tipos de device sin necesidad que haya un host pero es algo muy específico y que la experiencia indica que hay que utilizar a pesar que no está en ningún lado escrito pero como en on the go hay muchos renglones en blanco en la definición de on the go porque justamente on the go significaría sobre la marcha en la traducción convendría usar una cámara fotográfica con una impresora de la misma marca convendría usar un teléfono celular con una impresora de la misma marca no está 100% definido puede haber incompatibilidades y es para este tipo de casos muy específicos que arrancó en la época de las agendas electrónicas que uno quería por ejemplo imprimir la el calendario de la semana y conectaba la vieja Palm Pilot con la impresora solamente para eso o alguna foto que había tenido o cosa por el estilo es algo muy poco frecuente pero existe la posibilidad de utilizarlo como on the go no se puede garantizar el éxito porque depende del diálogo que se pueda llegar a generar apropiado entre dos dispositivos que los dispositivos no necesariamente van a tener características que sean compatibles ¿Quedó aclarado ahora sí gracias Carolina algún comentario me pareció antes de escuchar sí no me queda del todo claro por qué el pendrive en esa conexión por ejemplo se me ocurrió lo que son los marcos de fotos que les enchufas la memoria y te van reproduciendo las fotos ahí el pendrive estaría funcionando como un host no entiendo por qué no sería OTG probablemente sea OTG probablemente sea OTG pero es para una sola función en el caso a ver pensemos el host es algo amplio la pc es algo amplia yo en el usb de la pc puedo conectarle un mouse puedo conectarle un teclado una impresora pero también le puedo conectar por ejemplo un sintonizador de televisión porque existen sintonizadores de televisión digital para ser conectados en la pc le puedo llegar a conectar también un un receptor wifi en el caso que se dañe el receptor wifi de la computadora o por ejemplo en mi computadora de escritorio en casa que ya no tengo no tengo más internet cableada como tuve en algún momento tras alguna mudanza está del router de 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 está está como a cuatro metros y con una pared enorme en el medio que no la voy a perforar entonces lo que hice fue ponerle un pendrive que actúa como receptor wifi con lo cual las aplicaciones del host son múltiples un montonazo en el caso de otg que podría ser por ejemplo como los marcos de fotografía que decía recién está pensado solamente para que le pongamos un pendrive algo parecido a lo que sucede con los televisores o los equipos de música que admiten un pendrive en el caso del televisor admite un pendrive para que se pueda leer música o para que se pueda leer una película y punto no más que para eso no le puedo colocar un mouse al televisor cuando es una aplicación así muy orientada a algo específico habitualmente se prefiere trabajar con on the go porque el televisor va a esperar que le conecte en el puerto USB un pendrive o que lo utilice como alimentación para afuera nada más para por ejemplo colocarle un Chromecast o algún dispositivo de ese estilo no me permite colocar algo muy muy elaborado porque está orientado a ese pendrive a cierto caso especial eso es entonces lo que llamamos on the go ¿quedó un poco más claro Caro? sí sí y fíjense que también en el caso del 1769 tenemos disponible la conexión Ethernet entonces esto por ejemplo es una muy buena aplicación de lo que significa utilizar un microcontrolador como puente vamos a ver los equipos multifunción se llama multifunción a esas impresoras modernas que permiten imprimir una enorme cantidad de páginas por minuto de hecho en algunos lugares del interior del país se imprimen diarios que no puede esperarse que lleguen por avión los diarios por ejemplo un diario de tipo económico como ámbito financiero o como el cronista no tiene sentido que lleguen con el avión de las 6 de la tarde porque las empresas necesitan la información financiera y económica a primera hora de la mañana lo que se hace en algunos lugares importantes como por ejemplo Neuquén es tener una impresora de de estas características que me saque el diario a las 8 de la mañana conectado por internet se carga el diario y se lo imprime y se arma automáticamente porque son impresoras que tienen formas de ir armando los fascículos directamente así que me los va compaginando este tipo de impresoras multifunción en general no se venden sino que se alquilan y se recupera la inversión a través de los insumos es decir se le vende el tóner se le vende algunos accesorios que se puede llegar a necesitar este tipo de dispositivos se conecta a la red de la empresa por medio de Ethernet entonces por medio de Ethernet entonces toda la empresa tiene Ethernet ya sea cableado ya sea a nivel de Wi-Fi y por el otro lado se leen en forma remota el estado de los contadores que tienen las impresoras de manera que se pueda llegar a facturar a fin de mes cuánto papel consumió cuánto tóner se consumió y todo ese tipo de insumos que es el gran negocio de aquel que les provee los equipos multifunción a las empresas hay casos como por ejemplo los bancos en las cuales el gerente de la empresa del banco quiere tener una impresora propia que no esté conectada a la red por temas de confidencialidad por ese motivo entonces se le coloca al gerente de la empresa se le coloca una impresora de tipo cartucho de chorro de tinta porque no se le justifica colocarle una impresora de tipo con tóner por la baja impresión que tiene entonces se le provee la impresora chorro de tinta al gerente pero no hay forma de poder leer el estado de los insumos porque el negocio que tiene el proveedor de las impresoras es cobrarle los insumos entonces no le quiero dar la posibilidad de que el gerente del banco me cambie el cartucho y no me lo compre a mí de hecho entre paréntesis hay cartuchos de tóner que son inteligentes que tienen un microcontrolador y que cuentan la cantidad de páginas entonces cuando llegaron a 10.000 páginas haya o no haya tóner se inhabilitan para seguir trabajando entonces si yo imprimo 10.000 páginas en blanco aunque no haya gastado absolutamente nada de tóner se me corta la impresión tengo que cambiar el cartucho cierro paréntesis entonces ¿cómo hago yo para medir el estado de los cartuchos de la impresora del gerente? uso como puente un microcontrolador un tipo LPC 1769 en el cual lo conecto a la red de la empresa a través de Ethernet y lo conecto a USB para conectarme con la impresora del gerente entonces desde Ethernet en forma remota leo por medio de los comandos apropiados el estado de los cartuchos de la impresora de chorro de tinta este es un caso de uso de Ethernet y de USB en el microcontrolador del 1779 tenemos dos interfaces CAN que las vamos a ver un poquito más adelante CAN es la abreviatura de Controller Area Network red de control de área que es una norma de comunicación que fue creada norma serie de comunicación que fue creada por Bosch que es una empresa alemana que se dedica a la electronificación de los automóviles y que la conocemos a través de los dispositivos que aparecen en los automóviles las bobinas de los automóviles las bobinas de alta tensión que producen la chispa en los automóviles son Bosch mayoritariamente crean una norma que es una norma de muy alta confiabilidad porque está pensada para trabajar en un ambiente tan hostil como es el automóvil porque trabaja con muy alto rango de temperatura puede variar de 10 o 15 grados de bajo cero cuando se lo arranca en invierno hasta 75 grados cuando uno está yendo por Santiago del Estero en pleno verano y por otro lado el ruido eléctrico también no afecta a esta norma porque en el momento del arranque por ejemplo se producen pulsos de 600 voltios sobre la batería crease o no porque el burro de arranque es un dispositivo muy inductivo que produce unas variaciones descomunales y por lo tanto en el caso del 1779 tenemos dos interfaces CAN que se pueden utilizar no para automóvil sino para el ambiente industrial porque si resiste bien los problemas de temperatura y los problemas de ruido eléctrico que tenemos en un automóvil lo puede hacer perfectamente en un ámbito industrial tenemos también I2S que es una norma de comunicación serie pensada para audio que la vamos a mencionar en un ratito en la cual puedo simplificar mucho todo el manejo de audio a través del uso de I2S y tenemos en el caso del 1779 conversor digital analógico que no está en todos los micros entonces tenemos una versión de 100 patas y tenemos versiones de 80 patas la diferencia fundamental es la cantidad de pines de patitas de puertos de entrada salida que voy a disponer internamente son muy muy parecidos una de las cosas que habíamos visto con Juan es que la diferencia entre el 1769 y el 1768 es que el 1769 corre a 120 MHz y el 1768 a 100 MHz paréntesis eso es lo que dice NXP nosotros desde siempre tenemos la sospecha de que en el 1768 se le encontraron algunos algunos bugs algunas fallas en el en el hardware y que decidieron enmendarlas en el 1769 porque no se justifica tener dos números de partes distintas solamente por cambiar en 20 MHz la frecuencia del del clock cerramos paréntesis y tenemos una familia entonces de la familia 1750 que son muy parecidos pero que la diferencia es que por ejemplo no tienen Ethernet la mayoría no tienen ni cuadrado S no tienen conversor digital analógico y vienen en 80 pines todo esto fue pensado para migrar de ARM7 a Cortex-M3 y acá tenemos el diagrama en bloque que ya lo habíamos anticipado cuando hablamos de la arquitectura general de corte tenemos el núcleo del microcontrolador el núcleo del microcontrolador con la parte de debugging que sería esta parte aquí aquí tenemos el G-Tag el controlador de interrupciones y la unidad de protección de memoria fíjense que está todo encapsulado dentro de un mismo grupo que nos provee ARM esto no lo puede modificar del fabricante tenemos 512k de memoria flash con el acelerador de memoria flash 64k de memoria RAM con el controlador de memoria RAM pines de entrada salida de alta velocidad que nos permiten trabajar a máxima velocidad del procesador esto sería el bus matrix que habíamos presentado con corte los dos lazos de enganche de fase que estuvieron ustedes viendo la semana pasada con Juan y luego tenemos la parte de control que es el burnout el detector de niveles de tensión de alimentación y después la parte de gerenciamiento del reset en el momento que se lo enciende tenemos luego el bus de baja velocidad que también habíamos presentado oportunamente con los periféricos de baja velocidad que serían SSPI que vamos a ver más adelante qué es I2S y SSP que es una variante vamos a tener también I2C que es lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre comunicación serie entre dispositivos dos controladores CAN y después tenemos cuatro WART WART es comunicación serie tipo lo que era la vieja comunicación asincrónica que nos daba la PC estas cuatro WART son totalmente compatibles con la PC el dispositivo que utilizaba la PC originariamente era el 16550 de National Semiconductor y que con el paso de los años ya dejó de estar reservada por patente el contenido y como andaba muy bien directamente se lo adoptó para incorporarlo tal cual con el mismo nombre de registros y la misma forma de programación en los microcontroladores cortes entonces tenemos cuatro WART con ciertas características cada una de ellas si bien internamente se comportan de igual manera están especializadas por ejemplo para manejar un modem está especializado por ejemplo para un controlor de RS485 que deben haber visto por lo menos la introducción en Informática 2 otro está previsto para trabajar manejando comunicación infrarroja pensando en controles remoto luego tenemos conversor analógico digital de 12 bits 400 kilomuestras por segundo tenemos un conversor digital analógico y después tenemos también la posibilidad de manejar la parte de modulación por ancho de pulso con la modulación de ancho de pulso con un detector de cuadratura que es el que me permite medir y lo digo en forma muy simplificada el sentido de giro y armar mayor precisión en la determinación del movimiento manejado por modulación por ancho de pulso y también tenemos cuatro timers de los cuales ustedes ya han visto la introducción teórica y práctica con Juan tenemos aquí entonces el gran la gran importancia que tiene el Bass Matrix multicapa que está comunicado con dos puentes de comunicación con los periféricos y acá volvemos a tener la parte del microcontrolador propiamente dicho el controlador de acceso directo a memoria Ethernet y USB el acelerador de Flash que maneja la memoria Flash 64K de RAM fíjense que tenemos tres bases aquí marcadas con lo cual significa que tenemos un banco de 32K un banco de 16K y un banco de 16K que pueden llegar a utilizarse por separado para conectarse por ejemplo con el microcontrolador por un lado y con periféricos por el otro lado y tenemos la ROM de 8K que es la ROM que se encarga de comunicarse con el mundo exterior para la programación y también para hacer el autoteste en el momento del arranque y luego tenemos los pines de entrada y salida de alta velocidad ¿alguna pregunta? entonces dijimos de la parte que nos provee ARM la parte que nos provee ARM entonces y la vinculación con el mundo exterior a través de los puentes desde aquí lo que recordamos es que de los periféricos podemos llevar datos directamente a memoria RAM y podemos por ejemplo sacar datos de la memoria RAM y llevarlo a los periféricos para el caso de excitar el conversor digital analógico con una función senoidal que he guardado en la memoria RAM previamente mientras tanto el microcontrolador estará accediendo a través del acelerador de flash a la memoria flash y de esa manera podemos llegar a estar buscando un código de operación escribiendo un resultado en la memoria RAM y al mismo tiempo y en forma totalmente transparente para el microcontrolador que lo único que hizo fue cargar el controlador de acceso directo a memoria para tomar datos del conversor analógico digital y escribirlo en la memoria RAM tomar datos de la memoria RAM y escribirlo sobre el conversor digital analógico sobre el puerto serie o sobre lo que fuera nos da una idea de paralelismo y de poderío por las cosas que podemos hacer en forma simultánea Marce ¿te puedo contar algo de lo que dijiste recién? Sí, claro por supuesto porque recién dijiste guardar una función senodal sobre la RAM ¿puede ser? Lo dije exactamente Bien ¿Está bueno hacer eso o es recomendable guardar porque lo que me prefiero es que deberías ir guardando punto a punto la senodal para después sacarla? ¿No? Claro, a eso me refería Así, armar una tabla Claro, eso Y está bueno meterla toda en la RAM o la podrías meter en una externa por así decirlo O la puedo poner en la memoria Flash también si quiero La memoria RAM tiene una ventaja que es que yo puedo si fuera necesario modificarla por alguna razón Es decir yo por ejemplo puedo llegar a generar una función de forma especial que no sea ni senoidal ni triangular ni cuadrada ni nada por el estilo sino una forma de señal rara necesaria para excitar por ejemplo un motor un dispositivo o lo que fuera lo pongo en memoria RAM la armo en memoria RAM y la saco de ahí directamente para el conversor digital analógico entonces estoy generando una señal de cualquier tipo ¿A qué me refiero con esto? por ejemplo Sí adelante No hago un comentario rápido para Santiago una de las prácticas que vamos a hacer durante el segundo semestre es justamente un generador de señales a través del DAC y la DMA es decir vamos a escribir en memoria RAM estas famosas tablas que vos estás mencionando y gracias a la DMA las vamos a ir sacando en forma automática por el DAC pero vas a ver que una senoidal para escribirla prolijamente vos simplemente tenés que escribir el primer cuadrante porque el resto utilizás las funciones y las características de paridad de una señal senoidal y con 15 muestras podés tener bastante prolija la señal senoidal a la salida es decir que estás hablando de 15 bytes de memoria RAM iba a poner un ejemplo Juan si vos terminaste que es los lavarropas hoy un día un lavarropas no tiene caja de cambios como tenía un lavarropas hace 20 años hace 20 años es cierto tenían una caja de cambio digamos tomando la relación de escalas de potencias similar a la de un automóvil hoy en día es un único motor sincrónico que gira en un sentido gira en el otro sentido y después centrifuga y pensemos que un lavarropas actual está centrifugando a mil revoluciones por minuto y todo eso se hace a través de un microcontrolador en el cual lo que hace es cambiar la frecuencia de la señal senoidal con la cual excitamos al motor de 220 volts entonces como dijo Juan tenemos que guardar solamente un cuadrante y después por la forma que tiene la señal senoidal la repetiré en forma decreciente para el segundo cuadrante y le invertiré el signo para el tercer y cuarto cuadrante conclusión es muy frecuentemente utilizado la opción que se tiene del conversor digital analógico o de la modulación de ancho de pulso según el caso para manejar motores ¿quedó un poco más claro Santiago? sí perfecto la pregunta es más por el lado a ver si estabas más ajustado con la memoria en cuanto a la cantidad de puntos que tenías que tomar o cosas así pero está bien buenísimo por supuesto que va a depender va a depender de la precisión que yo quiera en la generación de la señal si yo voy a tener una carga inductiva como puede ser un motor y la verdad que tener 256 puntos por cada cuarto de ciclo no se justifica el motor en el caso ese a través de su inductancia se va a encargar de filtrar y redondear la señal imagínense ustedes que cuando voy uniendo los puntos voy a estar generando armónicas entonces lo que hace el inductor es bloquear las armónicas y quedarse con lo que sería la fundamental y está haciendo entonces esa integración y eliminando todas aquellas componentes que no le interesan bien aquí tenemos por ejemplo para el caso del 1769 los dos puentes que habíamos mencionado que son los que me permiten vincular el mundo exterior de baja velocidad y que no se justifica que estén trabajando a 120 MHz con el mundo interior que es el que está trabajando a 120 MHz esos eran los puentes y acá los que me aparecen resaltados son aquellos dispositivos de vinculación con el mundo exterior que se pueden llegar a manejar por acceso directo a memoria con lo cual fíjense ustedes que yo puedo recibir datos a través de una warp a una determinada velocidad y luego por acceso directo a memoria escribir esos mismos datos sobre otra warp a distinta velocidad entonces acá estoy recibiendo datos en forma serie por ejemplo a 9600 bits por segundo y los estoy escribiendo por ejemplo a 98000 bits por segundo o 115000 bits por segundo sin que intervenga el micro salvo en la programación entonces también puedo manejar los timers de esta misma manera y también puedo manejar si quisiera el conversor analógico a digital de manera que las muestras que estoy tomando me aparezcan sobre el conversor digital analógico y que en algún momento que yo quiera modificar la forma de la señal el reprogramo y que los datos en lugar de estar siendo copiados sobre el digital analógico pasen por el micro el micro los adecue y después los escriba sobre el digital analógico ¿alguna pregunta? entonces acá tenemos los dos advanced peripheral base grupos y que pueden llegar a ser conectados por acceso directo a memoria uno con el otro entonces esto lo vamos a pasar rápido la manipulación de bits era la facilidad que se tenía para acceder a bits para trabajarlos como flags a través de memorias que posiciones de memoria que eran alias entonces teníamos un alias una dirección de memoria que me permitía leer o escribir un bit y que de esa manera tenía la posibilidad de manejar un megabyte de memoria de memoria RAM estática a nivel de bits para lo cual necesitaba 32 megabytes de alias porque cada palabra cada dirección de memoria se correspondía con un bit digamos esto lo pasamos rápido porque lo habíamos visto en su momento cuando vimos la parte de memoria así y esto para qué es lo que se usa se utiliza para acceder RAM en forma de bits para poder manejar flats y también para la parte de periféricos para acceder a ciertos bits de control o de estado que se manejan en forma individual entonces las áreas de bit banding van a ser tanto para periféricos como para memoria RAM estática el mapa de memoria que acá nos aparece alguna característica novedosa consta de 4 gigabytes direccionables en forma lineal pero separada ¿qué significa eso? que vamos a tener una zona la que aparece aquí en amarillo que va desde la 0 hasta la 1 FFFF que es la memoria de código que tiene su propio base de direcciones y de datos por el cual por un lado se selecciona una posición de memoria y el resultado vuelve a través del BAS de datos propio y llega a la lógica de decodificación de la instrucción tenemos tenemos luego otro BAS que es el celeste que es el que se llama System Advanced High Speed BAS que se me permite manejar memoria RAM que va desde la 2 0000000 hasta la 3 FFFF los periféricos que van desde la 4 hasta la 5 FFFF es decir todo esto son medio gigabyte 512 megabytes disponibles de memoria no significa que los tengamos en la práctica no hay ningún caso que tenga tanta memoria en la práctica y luego tenemos desde la 6 0000 hasta la 9 FFFF la zona reservada para memoria RAM externa para aquellos dispositivos que permitan conectar memoria externa luego tenemos también la posibilidad de conectar hasta un giga de periféricos externos y luego tenemos en violeta y verde desde la E000 hasta la todos F la posibilidad de manejar la parte del controlador de interrupciones y el registro de control y luego lo que aparece en la parte violeta que si bien está manejado por el mismo VAS pero se subvive referencia por las funciones que cumple que nos permite acceder a la parte de debugging este es un buen caso para ver la arquitectura hardware modificada en la cual tenemos un único mapa de memoria desde todos ceros hasta todos unos en 32 bits pero que están reservadas para ciertas funciones y yo no puedo poner por ejemplo en esta zona no puedo poner un periférico los periféricos van a estar en esta zona externa no puedo imaginar que voy a tener un memoria RAM en esta zona de periféricos internos porque no me va a permitir el microcontrolador acceder aquí lo tenemos simplificado con la zona reservada para código RAM periféricos memoria y dispositivos externos y a nivel de sistema para el caso de los periféricos aquí lo que tenemos por ejemplo aquí lo que tenemos es la posibilidad de alcanzar a ver que tenemos zonas reservadas para no me permite expandir lamentablemente zonas reservadas para el manejo de periféricos en la cual a partir de la 400 tenemos los registros del Watchdog timer a partir de la 400 del timer 0 de la 800 del timer 1 lo cual nos dice a nosotros que vamos a tener 16K reservados para el Watchdog timer 16K para los registros del timer 0 16K para registros del timer 1 y así sucesivamente de ninguna manera significa que haya 16K de registro sino que esa es la zona reservada para cada uno de esos periféricos se utilizará un pedacito unos pocos registros que podrán ser 7 8 15 registros no más que eso pero por razones de codificación para no complicarla innecesariamente cuando tenemos 512 megas reservados para colocar controladores de periféricos corto en 16K el nivel de decodificación no entro al nivel de byte porque sería complejizarlo innecesariamente recuerden que cuando aumenta más licio mayor va a ser el consumo entonces no se justifica llegar al nivel de byte para la decodificación y así veo entonces todos los periféricos que tienen cada uno de ellos reservados en 16K y ahí estarán los registros de control y estado de cada uno de los periféricos Marce hago un comentario rápido chicos hay los que Marcelo les está mencionando del mapa de memoria si ustedes lo recuerdan es el primer parámetro que siempre nos pedía el EPC Open al trabajar vieron que el primer parámetro era un puntero a la zona de memoria donde estaba el periférico bueno en definitiva es esto es el mapa de memoria y vamos a centrar dentro del mapa de memoria dentro de cuál es el bus que corresponde al periférico y poner la dirección de memoria lo que Marcelo le decía el 0x4000 no sé 4000 para el timer 0 por ejemplo sería eso básicamente o sea eso es el parámetro que uno le pasa como primer argumento a todas las APIs del EPC Open para indicarle la zona de memoria donde está el mod ¿Alguna pregunta? Bien También entonces acá vemos un desglose un poco más detallado de la memoria Flash vemos que en el caso de cada uno de los microcontroladores vamos a tener por ejemplo 512K de memoria Flash que van a llegar hasta la no va a llegar hasta el tope tope de 1F FFF sino que va a llegar hasta por ejemplo la 8000 es decir medio mega esta es la división interna que se hace de la memoria entonces hay casos para micros que tienen menos memoria Flash el 1764 el 1776 hasta donde llega la memoria Flash después vamos a tener ustedes recuerdan que habíamos visto de que había varios bancos de memoria bueno esos bancos de memoria van a estar algunos de ellos asignados dentro de lo que sería el mapa de memoria Flash por un motivo porque yo lo que quiero es que trabajen sobre bases distintos es decir para el caso de querer copiar datos de memoria a memoria yo necesito para hacerlo lo más rápido posible que trabajen sobre bases distintos para leer de una zona a través de un bus de datos y escribir en otra zona a través de otro bus de datos entonces eso es lo que se hace por ejemplo para leer datos de esta zona de memoria que es en la RAM tradicional y escribir datos en esta zona de RAM que está dentro del mapa de memoria Flash con lo cual estoy ganando en velocidad no es violatorio porque no es violatorio porque está trabajando en distintos bases y puede lograr simultaneidad de esa forma en la zona más baja de la memoria Flash se van a encontrar los vectores de interrupción es decir los vectores que habíamos visto cuando hablamos de interrupciones se encuentran en esta zona más baja de memoria Flash entonces esto es lo que decía Juan de tener los distintos periféricos con su designación con su nombre y luego tenemos la posición de memoria la posición de periférico en realidad que corresponde a cada uno de ellos entonces la memoria puede ser normal tipo dispositivo o bien fuertemente ordenada fuertemente ordenada se llama en inglés tightly coupled es decir fuertemente acoplada la idea del fuertemente ordenado es equivalente a lo que sería en los micros más poderosos de tipo Cortex A trabajar con memoria Calle es decir que está muy pegado al microcontrolador para ciertos casos específicos para ciertas cosas específicas como es por ejemplo la provisión de datos para que para que una cadena sea leída o la provisión de datos para el caso de sacar datos en forma rápida para hacia un periférico la memoria la memoria es todo lo que hemos visto hasta ahora y el modo dispositivo es conservar el orden de las transacciones es decir mantener el orden de las transacciones mientras que en el tightly couplet lo que se hace es mantener la estructura a nivel de fotografía que no se modifique nada la memoria puede ser compartible en la cual puede ser por ejemplo tener una cola una cola pensemos en una cola para una UART comunicación serie por interrupción voy guardando datos en la cola esos datos van a ser sacados por el programa principal o por una tarea cuando tengamos un sistema operativo por una tarea es decir que va a ser escrito por uno y leído por otro con lo cual significa que es una memoria compartida lo va a escribir uno y lo va a leer otro también los semáforos los semáforos o flats van a ser escritos por uno y leídos por otro es decir por otra tarea por otro programa por otra función las zonas de memoria fuertemente ordenadas las titlets son siempre compartibles hay zonas de memoria en la cual yo las voy a designar le voy a dar como atributo que nunca se van a ejecutar es decir que si se cae ahí para ejecutar para buscar un código de operación significa el programa se fue a los caños no voy a poder ejecutar un código que se quiera leer de ahí y se va a generar una excepción de falla de hardware de gerenciamiento de memoria y que me va a cortar la ejecución porque se está cometiendo un error estas son las zonas de memoria que están asignadas como código tipo de memoria normal rama estática tipo de memoria normal periférico dispositivo y después tenemos como caso especial la zona del private peripheral bus que son fuertemente ordenadas es decir aquí en lo que sería por ejemplo el controlador de interrupciones o el CSTIC no se puede llegar a modificar el orden porque imagínense ustedes que si por que me accede a una interrupción y que me rompe la cadena de ejecución estoy programando el controlador de interrupciones y me aparece una interrupción previa lo cual me puede armar un desastre conclusión en esta zona son fuertemente ordenadas no se admiten interrupciones y si no se admiten la alteración del orden es el caso único en el cual por omisión aparece así yo puedo alguna otra zona de memoria después reprogramarla como para que sea strongly order pero la única que aparece por default y no se puede modificar y que es obviamente que no se puede ejecutar nunca esta zona porque aquí estoy programando el timer perdón el nbic y el sistic nunca puedo ejecutar aquí lo mismo que tampoco voy a poder ejecutar nunca las zonas reservadas a periféricos vamos a hablar un poco de la memoria de flash y de la memoria ram dividida en bloques esta memoria de 8K es la encargada del ISP y del autotest en el momento del reset el ISP recuerden que era la programación del microcontrolador en el momento del arranque esta zona la podemos llegar a dividir y decir yo donde quiero que me apunte cada uno de los vectores que voy a utilizar para el conversor analógico digital para el digital analógico para los puertos serie para armar colas etcétera vamos a hablar del acelerador de memoria flash un poquito más esta zona del acelerador de memoria flash lo que hace es tener una arquitectura una estructura de 128 bits que es el que se encarga de almacenar la lectura de la memoria flash es decir cambia la estructura de memoria flash que no está ordenada a nivel de bits sino a nivel de por ejemplo 128 bits entonces se lee se guardan 128 bits y se le provee al microcontrolador en 128 bits con lo cual mientras se leen otros 128 bits se tienen por lo menos cuatro códigos de operación disponibles para darle tiempo a que se lean 128 bits otros 128 bits entonces si esta memoria flash es lenta me provee 128 bits de un saque y los tengo acá disponibles esperando que terminen de ejecutarse los 128 bits que se había leído anteriormente entonces este es el concepto de acelerador de memoria flash esto permite trabajar a máxima velocidad sin introducir tiempos de espera que lo que hacían era frenar al microcontrolador mientras el procesador mientras la memoria flash proveía al procesador los datos del próximo código de operación y a su vez también permite separar datos que vayan por ejemplo una constante va a quedar también almacenada aquí y va a estar disponible para el por ejemplo el controlador de acceso directo a memoria para sacarlo por un periférico yo puedo llegar a manejar a través de un registro el grado de aceleración plena aceleración o aceleración parcial eso es programable y surge del del manual de de usuario del microcontrolador Marce una pregunta si ese grado de aceleración depende de la cantidad de bits que vas sacando o sea 128 o sacas más o menos o no lo que hago más que sacar más o menos es regular la velocidad con la cual me va a ir tomando la velocidad con la cual me va a ir tomando el bus es muy poco frecuente que yo baje la velocidad normalmente lo que se hace por omisión es trabajar a máxima velocidad es decir que se le proveen 128 bits sin introducir ningún tiempo de espera esto es muy raro no encontré yo nunca un caso que se modifique la aceleración de flash ah perfecto eso se da como opción pero muy muy rara vez se podrá utilizar no se me ocurre para qué voy a querer bajar la velocidad del micro porque si yo le bajo la velocidad con la cual le proveo los 128 bits lo que voy a hacer es estar introduciendo tiempos de espera porque el micro no va a tener el código de operación en el momento que lo esperaba entonces va a introducir tiempos de espera que es justamente lo que yo quiero evitar entonces no se me ocurre nunca encontré ninguna aplicación en la cual se toque este registro de configuración de la flash perfecto perfecto entonces la secuencia de arranque tenemos la posibilidad de programar el micro controlador o la posibilidad de trabajar en in application programming es decir en tiempo de ejecución el ISP es en el momento de programación inicial y se carga el resultado de la compilación desde la PC y el in application programming lo que va a hacer es programar en tiempo de ejecución después del reset lo que vamos a hacer es inicializar ver cómo es que se encuentran los registros los bits del CRP del control general entonces de acuerdo con eso habilito o deshabilito el debug entro en el modo debug o no entro en el modo debug está habilitado el watchdog el watchdog tiene una particularidad una vez que lo arranqué no tengo forma de pararlo con lo cual es importante ver cómo se encuentra el watchdog si está habilitado el watchdog me fijo si está trabajando apropiadamente en caso contrario voy a utilizar un programa especial que voy a elaborar para el caso de que el watchdog esté activado y no esté siendo reseteado con lo cual es decir si acá me está preguntando ¿está transcurrió el tiempo necesario del watchdog para extinguirse como si fuera un mono estable? en caso contrario voy a ejecutar un código interno que va a ser la excepción del watchdog entonces después voy y pregunto si estoy trabajando de acuerdo con el estado del CRP3 voy a preguntarle si está habilitado si no está habilitado significa si está habilitado ejecuto el código normalmente ejecuto el código se arranca la ejecución del microcontrolador en caso que no esté habilitado lo que digo es entro en el modo de programación entonces el modo de autoprogramación lo que hace es primero de todo correr una función que me permite determinar la velocidad a la cual se está comunicando la PC el autobout significa no tengo que programar la velocidad de la comunicación serie sino que la detecta automáticamente entonces si está todo muy bien lo que se hace es correr el programa de autoprogramación es decir ese programa que estaba dentro de la memoria de ROM de 8K en la cual se lee bytes que llegan desde la PC se programa la memoria flash se verifica la memoria flash y así sucesivamente eso lo vamos a ver un poco en detalle cuando veamos memoria y lo que es la programación inteligente este es entonces el esquema para la operación del system programming es decir que paso a través de la detección del CRP3 entro en el modo de autoprogramación entonces tengo también la posibilidad de detectar el nivel de seguridad si no está programada la máxima seguridad puedo llegar a entrar en el modo de verificación si lo quisiera la unidad de protección de memoria que es característica de algunos microcontroladores no de todos es el que me permite manejar por bloques la memoria y permite asignarles tamaño y ubicación a las zonas de memoria RAM y a las zonas de memoria de código a través de los atributos y los permisos de acceso son ocho zonas de memoria numeradas de 0 a 7 permite que haya zonas de memoria superpuestas de manera que puedan llegar a ser accedidas por más de una tarea por más de una función y en el caso de que tenga una zona de memoria superpuesta con distintos atributos la que vale es la zona de mayores de mayor número los atributos de la zona de mayor número es decir que si yo tengo por ejemplo que una zona de memoria compartida por la zona de memoria 7 con la zona de memoria 5 la que vale es la los atributos de la zona de memoria 7 en esa zona de memoria compartida esa es una definición que dio ARM en la configuración del microcontrolador entonces los sistemas operativos pueden cambiar en forma dinámica la configuración de las zonas de memoria protegida es decir que un sistema operativo lo que hace es manejar las funciones como si fueran tareas esas tareas se van a correr de una por vez en forma multiplexada en el tiempo y cada vez que conmuto de tarea conmutaré la zona de memoria activa que tengo libre para ejecutar con lo cual automáticamente voy a estar protegiendo las zonas de memoria de las demás tareas es decir voy a impedir a través de la generación de una falla de memoria las memorias de las zonas de memoria de otras tareas el sistema operativo entonces al cambiar de tarea cambia la zona de memoria accesible por esa tarea y los atributos de las zonas de memoria entonces zonas de memoria de lectura y escritura zonas de memoria de ejecución solamente por ejemplo los relojes algo ya ustedes vieron con Juan en la parte práctica vamos a tener un reloj interno que es un un circuito RC muy económico con una exactitud relativamente pobre que es del más menos 1% y que también es fluctuante como es un circuito RC interno fluctuante con la temperatura y con la tensión fluctuante no significa variar al 50% sino que significa que varía un poco esta es una solución barata para sistemas mínimos en cuanto a costo y en cuanto a tamaño no tengo que colocarle ningún generador externo ningún oscilador externo la otra opción es el oscilador principal en el cual utilizo un cristal y ese cristal es un cristal de baja velocidad como ustedes vieron también y a través del PLL multiplico y divido por los valores que yo quiera para llegar a la frecuencia de trabajo tiene un montón de ventajas en primer lugar hacer un cristal de 120 megahertz sería tecnológicamente complejo y caro y aparte voy a estar teniendo 120 megahertz en las patitas que me lleguen del cristal al microcontrolador con lo cual voy a estar irradiando no voy a poder evitar irradiar un poco mientras que trabajando con un cristal de 4 de 12 megahertz por ejemplo es un cristal muy fácilmente accesible en la tecnología de muy bajo costo y aparte con 4 con 12 megahertz voy a estar irradiando muy poco y los 120 megahertz lo voy a generar internamente en el micro lo cual significa que don José NXP se debe haber tomado el trabajo de circunscribir los 120 megahertz adentro del micro y que no me genere ningún tipo de problemas hacia el exterior la otra opción que nos queda es el oscilador del reloj de tiempo real el reloj de tiempo real es un oscilador de 32 58 kilohertz exactamente del mismo tipo de los relojes pulsera y que se utiliza fundamentalmente para el reloj de tiempo real para llevar la cuenta de la hora minutos segundos y fecha en el micro controlador en el caso que se corte la alimentación en la práctica actualmente eso se alimenta a través de un supercapacitor antes se utilizaba una pila pero la pila hay que cambiarla periódicamente el supercapacitor lo único que requiere es que se conecte a la red de alimentación una vez cada por ejemplo dos meses y con eso ya se recarga el supercapacitor el supercapacitor es un capacitor electrolítico muy especial en el cual las pérdidas del dieléctrico son muy bajas y la tensión a la cual pueden trabajar también es muy baja puedo llegar a tener capacitores del orden de los faradios típicamente para un microcontrolador la solución de compromiso por tamaño y por almacenamiento de carga puede ser por ejemplo de un faradio de dos faradios por 5,4 volt mientras que puedo llegar a tener hoy escuchenme lo que voy a decir lo que estuve tomando fue un exquisito té que me trajo mi señora y no estuve tomando ni ginebra ni grapa hay capacitores supercapacitores de 7000 faradios por 2,7 volt 7000 faradios eso significa que pueden llegar a almacenar una importante cantidad de energía ya eso pensando en transmisores para sistemas de comunicación inalámbrico que si todo sale como pensamos vamos a ver una clase bastante más adelante cerca del final una clase fuera de la materia que es lo que hoy en día llamamos internet de las cosas porque después no tiene otra posibilidad de verlo en la carrera entonces cuando veamos la parte de comunicación serie vamos a dedicar una clase si todo sale como pensamos y nos queda tiempo sobre internet de las cosas y lo que es la comunicación de radiofrecuencia para transmitir datos en ciudades inteligentes y todo ese tipo de cosas ¿Alguna pregunta sobre los relojes? Entonces el reloj interno puede trabajar a 4 MHz sin colocarle componentes externos con una precisión de más o menos 1% el oxidador principal es colocándole un cristal externo típicamente los más frecuentes son de 4 MHz y de 12 MHz y después el otro es el de 32,58 MHz que se pueden llegar a generar dividiendo adecuadamente dividiendo por 2 a la 15 se genera un pulso de 1 segundo por eso es la frecuencia los PLL como ustedes ya vieron tenemos el PLL principal que es el que me permite fijar la frecuencia de trabajo del microcontrolador y con el cual voy a estar manejando el consumo recordemos que la potencia disipada es función directa de la frecuencia de trabajo y el PLL secundario que es el que se utiliza para USB una de las características que tenemos es que USB trabaja con una frecuencia con una latencia típica es decir un tiempo entre lo que vamos a definir más adelante trama fijo de 125 microsegundos o de un milisegundo con lo cual no puedo variarla por más que yo cambie la frecuencia de trabajo del PLL principal y del procesador el PLL secundario no va a poder modificar si va a tener que trabajar a una frecuencia fija de 48 MHz con lo cual me significa eso que este PLL secundario va a ser exclusivamente dedicado al uso con USB puedo generar también señales de salida como para por ejemplo generar un pin que cambie cada segundo o que indique el procesador está vivo para que uno acerque una punta de prueba a un osciloscopio y pueda llegar a medir si el sistema está funcionando y está vivo aquí tenemos por ejemplo las entradas del oscilador del real time clock y del interno este sería el oscilador externo que lo voy a dividir primero que lo voy a multiplicar perdón que lo voy a dividir primero y luego el clock dije mal de vuelta lo multiplico primero y después lo voy a dividir en forma opcional estas son las tres opciones que yo voy a poder lograr para tener el el clock del procesador entonces el el clock del procesador significa el core del núcleo el el clock del núcleo el clock es el core del core del núcleo y que pasa primero por un multiplicador y luego por un divisor para lograr los valores que yo quiero fíjense que si quiero puedo puentear el PLL y directamente el clock que me prové el el sistema de oscilación pasa directamente al divisor son formas de selección a través de los registros de control esto es primero multiplico y después divido y genero el clock del del núcleo después tendré un divisor que me permite tener el peripheral clock dividiendo por potencias de 2 a la n luego vamos a tener el watchdog en el cual voy a tener que tomar el peak clock del watchdog o bien voy a poder llegar a utilizar el real time clock o el o el interno el cristal de 32,58 kilohertz o el interno utilizando la configuración RC y todo eso es lo que me permite activar el watchdog y recuerden que una vez que se dispara no hay forma de frenarlo salvo a través del reset estas son las fuentes que dijimos y luego tenemos la generación del clock de USB que puede ser o bien tomando el oscilador de cristal externo dividiéndolo por el PLL multiplicándolo por el PLL del del segundo nivel el el no principal el accesorio y de esa manera genera el USB clock o también lo puedo usar a través del interno de acuerdo con lo que yo decida por medio de programación si utilizo el PLL secundario o uso un divisor para el PLL principal del procesador esta es una opción y esta es la otra opción entonces tenemos para el reloj la configuración de reloj puedo utilizar cualquiera de estas opciones es decir para generar una salida de clock por una patita puedo decir por ejemplo que uso el C-Clock es decir el clock del núcleo o bien cualquiera de las otras entradas incluyendo el clock de USB entonces todo eso a través de un multiplexor con estas secuencias de programación lo paso por un divisor y genero una salida de clock independiente del micro es decir que no es programable por el micro y no estoy usando ningún timer puedo usarlo por ejemplo para test para decir está trabajando propiamente el micro o se perdió entonces el controlador de interrupciones permite manejar 35 interrupciones en el caso del micro de 69 con 32 niveles de prioridad tenemos también la interrupción no enmascarable es determinístico para el manejo de las interrupciones es decir que siempre se tardan 12 ciclos de reloj en entrar y en salir de interrupción tenemos características de tail chaining y prevaciado que lo habíamos visto cuando mencionamos la parte de interrupciones es determinístico tail chaining y la latencia de interrupciones que la demora que se tarda desde que aparece el periodo de interrupción hasta que es atendido nuestra latencia de interrupciones es mínima y determinística y todo esto está garantizado a través de 12 ciclos de reloj las interrupciones están priorizadas y tenemos que la mayor prioridad es para el reset y luego las prioridades van a ser manejables por el usuario salvo las tres principales que son fijadas por el fabricante todas las demás son manejables por el usuario a través de la programación tenemos la tabla de vectores que habíamos mencionado y acá lo que tenemos son las direcciones de la rutina de atención de excepción en la cual en la dirección más baja se va a colocar el stack pointer principal se puede llegar a manejar con criterios de planificación de prioridad de las interrupciones a través de 5 bits esos 5 bits yo los puedo llegar a manejar con criterio de prioridades y sub prioridades es un tema bastante específico para ciertos casos pero el tema es que cuando yo tengo el mismo nivel de prioridad una excepción puede interrumpir a otro de igual nivel y si tiene menor nivel de prioridad no puede interrumpirlo entonces la idea es habitualmente yo trabajo asignando esos 5 bits a la prioridad de cada una de las fuentes de interrupción o excepción mientras que yo lo puedo llegar a hacer a través del registro de control del NBIC fíjense que a través del registro de control puedo fijar la endianness que habíamos mencionado aquí es donde se maneja y luego tenemos la posibilidad de manejar la forma en la cual dividimos las interrupciones es decir aquí tenemos la forma en la cual se manejan las prioridades vamos a ver qué significa eso de acuerdo al valor que yo escriba ahí voy a decir por ejemplo que voy a tener con 5 bits entre 2 prioridades y sin hacer discriminación de sub prioridades si yo ahí le escribo el valor que me corresponde a 16 prioridades y 2 sub prioridades voy a significar de que en el caso que tenga 2 sub prioridades aquí voy a poder llegar a hacer una discriminación fina de que si tengo 16 niveles de prioridad voy a poder dividir cada una de esas prioridades en 2 de manera de que voy a poder reasignar quién interrumpe a quién en forma más detallada recuerden que si tengo exactamente la misma prioridad una interrupción puede interrumpir a otra entonces acá al abrir dos niveles de sub prioridad voy a hacer una separación más fina y teniendo el mismo nivel de prioridad va a ser la sub prioridad que defina quién puede interrumpir y así llevar también hasta el otro extremo que es muy parecido trabajar con 32 niveles de sub prioridad a decir que trabajo con 32 niveles de prioridad y uno de sub prioridad así que se parecen mucho este con este ese es el concepto de prioridad y sub prioridad que se maneja a nivel de pregroup que es un registro del controlador de interrupciones entonces por ejemplo veamos si yo decidí trabajar con con el pregroup 3 le doy 3 bits voy a poder trabajar con 4 bits asignados a prioridad es decir 16 niveles de prioridad y 2 de sub prioridad y así análogamente si le doy el valor 5 voy a estar decidiendo si le doy a esos bits asignados en el registro de control de interrupciones le doy el valor 5 voy a estar trabajando con 2 bits asignados al nivel de prioridad y 4 con lo cual son 4 niveles de prioridad y 3 bits asignados a la sub prioridad es decir 8 niveles de sub prioridad entonces de esa manera voy a poder trabajar con 32 niveles de prioridad y sin sub prioridad y hacemos ahora un un corte de 10 minutitos relajamos un poco y vamos a trabajar en la segunda parte un poquito con Juan y en la clase próxima antes de empezar con sistemas operativos vamos a terminar lo poco que nos queda de comunicación serie asignándole entonces el final de esta primera parte de corte alguna pregunta no ninguna bueno entonces ahora vamos a dejar hacemos un descansito y rearrancamos enseguida gracias dale buenísimo dale nos vemos en un rato